Yo les voy a pedir a estos ladrones, a esta banda criminal que nos devuelva el dinero, que la autoridad nos apoye, nos puedan devolver el dinero que han robado. La fecha 14 de enero de este año, del 2022, ahora es aproximadamente de las 3.50 o de 3.49, han robado en 9 minutos. Y el Banco de la Nación, el Banco del Crédito, el Banco del Crédito de Perú, que tienen que ser conscientes, que nos devuelvan, o sea, ellos también cubren sus irresponsables, porque la plata de 9.000 hubiera sido salvado por lo menos. Ellos, sus teléfonos no han funcionado, ¿ya? Y encima no le ha llegado ni siquiera un mensaje en el celular diciendo que están desembolsando. ¿Y cómo el Banco puede haber permitido esa cantidad de dinero para que haya un movimiento en 9 minutos? El día 14, el sábado, aproximadamente a partir de las 3.40 de la tarde, un grupo de delincuentes rateros, porque para mí eso, son una banda de criminales. Aproximadamente, aproximadamente de 7 personas han empezado a hacer la cola para que puedan realizar el robo en el Banco del Crédito. Usted tiene unas fotos, hermano. ¿Quiénes otras personas? Aquí, este señor primero ingresa, este señor ingresa primero, este es el señor que ingresa primero, ¿ya? Y este señor no se mueve, se disimula a varios cajeros, luego ingresan, este señor ingresa, punto, luego ingresa, el otro señor es este señor con mascarilla, acá está, este señor ingresa luego, ¿ya? Con su hijo, debe ser su hijo, este joven, este también es uno de los rateros, este joven, acá está, este joven es uno de los rateros, con él ingresan luego, mira, ve, sigue ahí, mira, este es el otro ratero, ¿ya? Y luego, ¿qué hace? Este es el otro ratero, disimula, disimula. Son 3. No, son 7, este es el otro ratero, acá está. Y, al ver que mi cuñado entra, disimula con la señora y el señor a hacerse préstamo de plata, le dice, préstame plata, le dice, ¿ya? Y este señor, cuando él ingresa acá al cajero, va, da la vuelta, da la vuelta por su espalda y la mano mete, mete la mano. Ha metido la mano, este señor ha metido la mano de él, cuando está en el cajero de mi cuñado. Ha metido así, luego ahí, y mi propio le habrá cambiado la tarjeta. Está en la quinta fiscalía, espero que la fiscalía haga su investigación. ¿Cuándo ha hecho la denuncia? Hemos hecho la denuncia el día 14, el mismo día, 14, 15, 16 de enero, esa es su cita el 14 de enero, ¿ya? ¿Cuánto le ha robado, señor? 9.680 aproximadamente, en 9 minutos, y el banco se ha prestado para el juego. La fiscal se va a demorar, lo mejor es que nosotros también investiguemos, y solicitemos a las autoridades que esta es una brenda criminal. Luego ingresa esta señorita, esta señorita ingresa, esta es la otra ratera, esto, esta señorita. Ella es otra porque luego esta señorita, que yo no soy ratera, una banda criminal.